¿Qué onda camaradas? Aquí su compa el Anismak en otro video hoy con Red Dead Redemption 1 El remaster del año Bueno, esto es para explicarles cómo tener el pacto de sangre en el DLC de Under Nightmare con los caballos del apocalipsis Debemos de juntar los cuatro caballos Debemos juntar A guerra Hambre, peste ¿Dónde están los demás? Uno, dos, tres, cuatro Sí, tenemos que tener a los cuatro caballos del apocalipsis Que es hambre, peste, muerte y guerra Cuando tengamos los cuatro Al último que consigamos, en mi caso fue muerte El último que conseguí fue muerte Cuando tengamos el último caballo Al último caballo, no sea el que hayas conseguido tú Guerra, hambre, peste, al que hayas conseguido al final Debes usarlo alrededor de unos 10 minutos Y matar enemigos Usándolos, aplastándolos Te recomiendo dejar al final a guerra o a muerte Porque son con los que los puedes matar Guerra los arroya si se mueren Guerra los arroya si se queman Con muerte se mueren Los arroya si se mueren Cuando tengas estos cuatro caballos Usa el último 10 minutos Alrededor de 10 minutos Y se va a completar el pacto de sangre Y te van a dar los papeles De cada uno Para poderlos invulcar en el momento que quieras Ahora te estoy usando a muerte Que es el que se me hace mejor para mí Porque los arroya si se mueren los zombies Pues eso es todo Los caballos del apocalipsis Los encuentras alrededor del mapa Te los marca como criatura mítica Marcados en círculos azules Pues eso es todo de mi parte Por el momento Próximamente deseo otro video